Resident Evil 4 Remake está a la vuelta de la esquina y ya siento como mis grititos de fanboy se vuelven cada vez más incontrolables especialmente cada que veo al guapo de Leon Kennedy Que guapo, que guapo Para poder lidiar con este cúmulo de emociones decidí jugar todos los juegos de la franquicia bueno, los más importantes pero no de forma convencional oh no 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 no, me dije a mí mismo ¿Te consideras un gamer profesional, cierto? No, no realmente No, sí lo eres Ok Entonces, vas a pasar los juegos con desafíos muy difíciles ¿Te refieres a desafíos como pasar el juego a cuchillo o sin recibir daño? Exactamente Pero, eso ya se ha visto Muy bien, entonces pasarás cada uno con el triple de desafíos ¿Qué? Ahora, ¿cómo va a funcionar esta locura? Recopilé más de 30 desafíos en una ruleta para escoger 3 de estos al azar y estas son las condiciones Si no cumple un reto se sumará un punto en el contador maldito Si se pierden los 3 retos del juego en cuestión se duplicarán en el contador y se acaba el video Si hay alguna acción que sea fundamental para pasar la historia pero va contra uno de los desafíos será una excepción y no se dará por perdido Después de terminar todos los juegos el contador determinará la intensidad de un castigo que afrontaré el 24 de marzo cuando juegue Resident Evil 4 Remake en directo Así que no se lo pierdan Hola, buenas tardes Soy el Verduras y vengo a presentar uno de los desafíos más difíciles a los que me he tenido que enfrentar en la vida Bueno, no tanto Resident Evil 4 Remake en menos de 3 horas de pie y bailando cada 10 minutos Si te gusta, dale like Si te gusta mucho, suscríbete Vamos allá Estamos aquí Yo vine a jugar y a jugar bien A jugar duro Terminar en menos de 3 horas Bailecito con completa concentración durante 10 minutos No, no, perdón Durante 10 minutos no, güey Parado Ah sí, una cosa sobre el bailecito Cada baile decidí que durara alrededor de 30 segundos para que me sumara bastante al tiempo del juego Además de hacerlo sin pausa Así me podrá tocar en situaciones peleagudas Preparate la Resident Evil Ay, qué miedo Yo me voy Ah, bueno, claro Aquí me voy a jugar Me voy a tomar libertad de escoger a quien se me salga del cipote, ¿vale? En difícil para ponerle un poquito más de salsa Jill Chef Kiss Chimino tolico Ni no te shimaeba kito Oh 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 Chris this way Yo no Soy un pro gamer de este juego Y yo le he speedroneado, wey He ido a torneos de speed, wey Es imposible que no sepa cómo va No es cierto, qué mentiroso Qué puto calor hace ¿Alguien más tiene calor? ¿Por qué yo? Oye, ¿estás bien, wey? Oye, wey ¿Estás bien, wey? Oye, wey ¿Estás bien, wey? ¿A? Ahora, no tiene sentido Que después de tres o cuatro balazos De una Colp Python El wey no se muero No tiene sentido Aunque sea un zombie Aunque sea un zombie No tiene sentido ¿A? Eh, perro, quítate, wey La flecha, es la flecha, es la flecha Hey, uff Eso fue de propapu Eh ¿Es esto? Ah, la daga Las dagas ¡Y las dagas! Eh, vale, vale, vale Eh, 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 mira, vale Vale, pero todo no me toques Ahora, esto me va a dar una llave Llave, llave, llave Llave que no, sí, para ver, que ya se me olvidó ¿Para qué es esta llave? Y ya empezamos mal Perfecto, yo creo que vamos Extremadamente bien Extremadamente bien ¡Ay, topa! ¡Ay, topa! ¡Cincuenta mil vehículos! Aquí, tomo la escopeta No Y luego lo que pasa Había algo más aquí, ¿no? Pero Y lo que pasa es que La, la Todo eso empieza a hacer así Y es ¡Ay, tu chiquito! ¡Ay, no mames! Ahí está, ahí está Y tú dirías ¡Venga, ya valiste madres, güey! Y yo Sí, así es, correcto Ya valí madres ¡No mames, güey! ¡Oh, shit! ¿Te mueres? ¿Te mueres? Gracias, 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 gracias Muchas gracias Nos vemos, crack Aquí tengo que agarrar Ahorita le sigo Se me olvidó ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy, qué rico los llavitos verdes! ¡Aaah! ¡Soy tromperado! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, cita! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ay, hijo de la trampa mortal! ¡Ay, no pasaba que soy violente! ¡Allí ahora, ay, me la trampa mortal! ¡Ay, me la trampa mortal! ¡Ay, perdón, güey! ¡Ya la puedo poner! ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos? Sí me dio cosita ese ruido, ¿eh? ¡Ay, güey! ¿Cuál era el rojo? ¡Ay, ya no me acuerdo cuál era! ¿Me vamos a dar el rojo? Porque si le doy mal Se chingan a sus plantas ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Vin con él! ¡Vin con él! Tengo miedo, güey No tengo miedo ¡Uy, bailesito! ¡Uy, no me pegues, güey! ¡No me pegues, güey! ¡Ay, no! ¡No manches! ¡Ay, va muy rápido! ¡Uy, Dios mío! A ver, pelo ¡Recarga! ¡Bien! 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 ¡Algo más! ¡Ok! Suero Lo tienes, papá ¿Estás crudo? Suero Lo tienes, papá Voy a la farmacia y lo compro Voy al oso y lo compro para ti ¿Estás crudo? Voy yo por ti No te preocupes Eso está aquí, ¿no? El suero Perfecto Uy, ¿viste esa esquiva? ¿Listo? ¡I'm gonna give you a shot! I'm gonna give you a shot ¡Ay, Dios mío! Ok Están patando rápido Porque si no me voy a agarrar de todo Con el baile, ¿eh? La partitú La partitú De la sonata De la sonata, güey Un pollo ¿Qué es tu madre? Eres un tramposo Me agarraste la animación Eres un tramposo Es así, ¿no? ¡Hostia! Güey, soy pro, güey Te digo que soy pro, papá No mames No sé por qué hicieron realmente un puzzle así Pero pues ahí está Segunda máscara Nos faltan dos Ahora no me acuerdo Sí, ya me dieron ganas Te juro Ahorita mismo me dieron ganas De sentarme así, cabrón Sí, sí Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No hace falta que se paren No hace falta que se paren Eh, güey No, espérate No me cierres No me cierres la puerta, güey No me cierres la puerta, güey Había un típico niño En tu primaria seguro Que decía eso Que en plan Lo trababan acertando en la puerta De lo que sea Y estaba abierta la pinche puerta, güey Y decía No, 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 espérate No me cierres la puerta, güey No sé por qué yo fue ese niño Yo fue ese niño que dijo No me cierres la puerta, güey Me cerraban Y fue ese niño de la chingada Para todo de la primera Era pito, güey Pito, los conozco Esto ya no es divertido Es triste Güey, te juro Creí que no me voy a acordar Para nada del juego O sea, creí que neta Sí iba a valer pito A ver, obvio Obvio se me vio un poquito Me vio un poquito Sí, claro Tramposo Según yo ahí está perfectamente Sí, ¿no? Porque perfecto Bailesito, bailesito, bailesito Eh, eh, eh Bailesito, eh Vamos a mover pa' Bailesito, viejo Oh, payback time ¡RICARDO! ¡Dale, Ricardo! ¡Dale, mi Ricardo! ¡Muéte, muéte, 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 muéte! ¡Muéte, muéte! ¡Muéte, muéte! ¡Oh, my God! ¡Noooo! ¡RICARDO! Güey, ¿te comiste a Ricardo, cabrón? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Ah, la chingis, joven! La chingada, no Ya es el festival, güey Es el festival del zombie Todos Vengan, vengan Vengan al pasillo 12, güey Vengan al pasillo 12, güey Aquí están regalando carne gratis, güey Vengan al pasillo 12 en chinga Corren, corren, corren Ya estuvo suave, güey No quiero que me estén picoteando la verga, güey ¡Ah, mi puta! Por favor, por favor Ay, qué bueno que tengo la llave ¡Perfecto! ¡Ah, es uno de los medallones! ¡Ah, es uno de los medallones! ¡Ah, es uno de los medallones! Ay, güey Imagina el estar agarrando Un pinche insecto así Para colgarlo en un lugar Y que de repente El bastardo se despierte ¡No mames! Güey, ¿qué son esos ruidos de puertas? ¿En serio? ¡Chinga tu madre! 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 ¿Naranja verde morada? ¿Puede ser? Sí ¡Rachos, papá! ¡Rachos, pelotón! ¡Claro, clon! ¡Me tengo que llevar este! Mira, puede Voy a Llevarme este Espero que con eso sí va ¡Sí, va! Está bien ¡Sí! Debería estar bien Debería estar bien Debería estar bien No debería haber ningún problema No sé por qué me pongo tan nervioso ¡Oh, chavito! ¡No me cierro la puerta, güey! ¡Oh, madre, cabrón! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, no mames, güey! ¡Con cinco valía, güey! ¡Me habían dicho, chavo! ¡Ves, chavito! ¡Ves, chavito! ¡Adiós, chavito! ¡Cuidete! ¡Perfecto! ¡Ah, chavito! ¡Chinga tu madre! ¡Berga! ¡Fallé! Y... ¡Pes! ¡Veita! ¡Es esto con... ¡Gensión, vas con agua! Es que me puse a pensar Si se había agarrado el... El medallón del... La Magno Del insecto ¡Ay, cabrón! Espero que no me vea ningún zombi ¡Ah, la manivela! Puede ser ¿Te acaso ruido, güey? ¡Ah, buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¿Te puedes alejar de mí, por favor? Ok Ahora, a los perros Es lo que me va a joder bastante, ¿no? Sí ¡Ay, pues mira! Se portaron re bien ¡Ay, qué bonitos perros! Adaptaría uno Tres serpientes Tres serpientes Ten cuidado Güey, si a alguien... Si a alguien le pegan las serpientes La verdad es que sí está mal, güey, ¿eh? ¡Qué miedo! No sé si estoy perdiendo el tiempo con esto, ¿eh? No me acuerdo si esto es importante Pero bueno ¡Ay, en Redbook había algo aquí en el Redbook! Sí, no, creo que es importante también para algo Ah, ya me acuerdo para aquel ¡Venga, tu padre! ¡Suéltame, mi hija! ¡Chismesito! ¡Chismesito! Y la última ¡Oh! No me van a pegar ¿Cómo? ¿Has agarrado una llave y no la agarré, verdad? Ya, ¡science! Bye, bye. ¿Estás ahí? ¡Yay! ¿Qué es pasado? ¿Qué es? ¿Vale a secondar? Ah, ok, tengo que quedar matrile Me da mucho miedo esta batalla Uy, estoy sudando ya ¿Se puede apreciar? ¿Se puede apreciar como estoy sudando? Si no, mira, mames Broth Aquí no Aquí no, Broth Sí, ahí está Me da mucho miedo el puto Y ahorita va a haber uno, ahorita va a haber uno, ¿eh? Tírate pendejo, tírate pendejo Tírate pendejo Tírate pendejo Tírate pendejo Pendejo Tírate pendejo pendejo quitate pendejo mira el pinche emblema wey no puedo ver que se me haya olvidado te lo juro ok ufff pensé que no lo iba a armar eh pensé que no lo iba a armar supongo no me acuerdo donde me lleva este si mira mira son muy bonitas osea saben que me retracto tal vez podria tener una de mascota tal vez ok perfecto hasta me espanté del speech disparo piernas han hechas de cero cabrón hola buenas tardes hola buenas tardes como estas hijo de puta eres un no 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 cállate cállate maldita cállate ahorita vas a ver hija de por por mami no si chek Ok, chinguto madre Me violaste wey LOL Que tengo que volverlo santo Pero nada mas hijo, ojo con la roca wey Lógico, yo creo que no logré ya el tiempo de 3 horas Sorprendería mucho, osea puede que si por el tema de Por el tema de las cargas, no? Porque según yo no te carga, osea si tu tomas tiempo en la animación de una puerta no te lo va a cargar No te va a tomar ese tiempo Entonces creo que eso podría ser mi salvación Y ya la cagué cierto? Gracias Let's go ¿Barry? ¿Estás ahí? No, no, no ¿Barry de traición, güey? ¿Barry de traición, güey? No me vamos a fiar, güey ¿Esto para que era? A ver Ah ok, eso es para recibir lanzallamas, no? Ahora Hija de tu madre, ¿dónde estabas mi amor? Te estaba buscando Mi amor, lo vais a pegar, yo te quiero mucho Por la puncha de tu madre, mi amor Y se ve ahí está No No No, Barry La decepción La traición, amigo Así Como los videos de las peste hidráulicas, sí Pues, se ven todo pinches mapos así, machinado A ver, nos vemos Ah, aquí está la cajita Este debe tener el emblema Este debe tener el emblema Ya nos vamos al enque Baile, 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 bailecito Bailecito, bailecito Se viene bailecito ¡Ahhh! ¡Rico la Magdom! Aquí hay una caja abajo, ¿verdad? ¡Muy! ¡Alto y cerdo! ¡Ah, sí! ¡Te quería agarrar, puerco! ¡Sácate la mano! ¡Shit! ¡Uy! 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 Está enojado, ¿de acuerdo? Tranquilos, está enojado Entonces, ahora, hay que tirar estas cosas ¿Vas a dar o no? ¡Pero qué imbécil! ¡PERFECTO! Esto es súper sencillo ¿Por qué? Ya, la chingada con las coches Ya quiero terminar esto, por favor ¡No! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Me está tomando el tiempo! ¡Ey! ¡Voy! 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 ¡Ya! ¡Ven! 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 ¡Ya! Bueno, no, no, no perdón 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 no me agarres no agarres no persiga que es ese ruido no te voy a levantar por dios jamás ah eso es para el Chris we ya me va a valer el pito suéltame perro suéltame perro la madre de dios ay que miedo, ahora si que me tengo que portar bien es muy importante un hijo y ahora si, la madre de ti o no hay que te he tengo aqui mira el gato de su madre ahora el problema, es que me toca la autodestrucción ¿que sabes? y los autodestrucciones oh dude, no te opciones a Barry por todo I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything. My p****** Vamos Copito, por favor, ya quiero que me vean esto, los pies me están matando. ¿Brad? ¿Eres tú Brad? Hijo de perra, no puedo decir que te haya sido sin nosotros. Tres minutos. Esto... Esto no se va a volver a repetir. Soy un hombre libre. Eh, Brad, checa esto. ¿Papá? ¿Papá? ¡Pareí! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! Nos estamos fumando, verdad rico eh! Me lo estoy jugando bien rico, copi Va a dar un tremendo vergazo ahorita, pero bueno Eh, suelta mi puto, no me jodas Arriba No mames, este tío me va a apunar, y yo, no mames, ya estoy acabando Resident Evil Remake, completado Ahora siento que no puedo, osea, bueno, técnicamente ya me podré sentar, pero todavía no lo voy a hacer, ¿vale? Hasta que se va la maravillosa escena, es bastante, no he hecho un bailecito de final Barry, te portaste como un idiota, pero No hay pero, en realidad no te quiero volver a ver, ¿de acuerdo? Gracias Gracias para mí Y Chris, está muerto, sí Y lo pude haber aceptado, sí No No, no, Jill no está vivo Jill no está vivo, está muerto Murió en la explosión recién, sí, está muerto Está bien muerto No, hubo mis cuatro Es genial Bueno chavales, así concluye este reto No fue particularmente difícil en el aspecto del gameplay, pero vaya que costó mantenerme cuerdo Ja, ja, ja Espero que lo hayas disfrutado, y si llegaste hasta aquí, escríbeme un comentario para saber tu opinión y qué videos te gustaría ver de mi parte Sin más que agregar, tu verdura favorita ya se anda retirando El verduras fuera Paz Ah, pero antes Estoy haciendo que mi puta vida Ya las piernas no me responden Ahorita me voy a beber tres galones de agua Gracias de nuevo Nos vemos Voy por el botón de detener la transmisión Esto es muy romántico Adiós Bye Hasta luego Hasta luego Hasta luego